de la mañana. Son las seis de la mañana, ocho minutos, muy buenos días, un feliz amanecer, un feliz día, un feliz lunes, aquí arrancamos la semana, arrancamos el día escuchando cómo amaneció Neiva de Tropicana, la más bacana. Todos los que van llegando a nuestra sintonía, bienvenidos, es un placer para nosotros que usted esté aquí escuchando este devocional, iniciando su día, poniéndole en manos de Dios, hoy es un gran día para lograr todos esos objetivos que usted se ha trazado, para esta semana, para este mes de marzo, para que usted los ponga en manos de Dios. La Biblia siempre nos enseña que si tenemos a nuestro aliado más importante, nada nos puede fallar. Cuando usted tiene a Dios en su corazón, cuando usted deja sus cargas a Dios, usted vive tranquilo, usted vive feliz. Y si usted en estos momentos está sintiendo un vacío en su vida, pasa muchas veces que usted puede tenerlo todo, puede tener estabilidad económica, estabilidad laboral, sentimental, familiar, pero se siente que algo le falta. Le falta ese amor de Dios, le falta acercarse un poquito más a Dios, escuchar de su palabra, sentirse bien en Él. Solamente Él es el que nos acompaña día a día. No se olvide, no se olvide Él. Cuando las cosas van bien, ore. Cuando las cosas van mal, ore. Agradezcale a Dios por todo, por lo bueno, por lo malo. Por eso, nuestra devocional en esta mañana. Nuestro versículo de hoy, Salmos capítulo 25, versículo nueve. Dice, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Eso hace Dios. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Salmos capítulo 25, versículo nueve. A esta hora yo quiero que usted haga esta oración con nosotros. Deje lo que esté haciendo. Concéntrese solamente a darle gracias a Dios. Dígale, Dios mío, gracias por este nuevo amanecer. Si usted está viendo esta oración a través de redes sociales, le invito para que comparta esta oración. Para que la comparta y muchas personas escuchen la palabra de Dios. Escuchen esta oración. Cierre los ojos y dígale. Amado Dios, hace algunos minutos he abierto mis ojos a la luz de esta nueva mañana. Y en este instante me acerco hasta ti para darte gracias por llenar mi mente con la sabiduría necesaria para entender cada nuevo día como una nueva oportunidad para ser una mejor persona y poder crecer en tu amor. Señor, en esta oración también quiero agradecerte por tu compañía, por tus cuidados, por todas las cosas buenas que tú haces en mi vida, en la vida de mi familia, y porque los problemas y las preocupaciones se hacen más llevaderas cuando tú estás a nuestro lado. Quiero poner este nuevo día en tus manos y entregarte mis sueños, entregarte mis obligaciones y entregarte mis necesidades. Por favor, ayúdame a caminar con fe, abrazar con esperanza las dificultades y a reconocerte a ti en cada circunstancia y en cada uno de mis hermanos. ilumíname para dar lo mejor de mí a cada momento. Protégeme del peligro, de las personas malvadas, de los abusos y por favor, nunca te apartes de mí, incluso en aquellos momentos en los que el afán cotidiano me hace alejarme de ti. Padre celestial, por favor concédeme la gracia de entender tu sublime voluntad, de examinar a fondo mi propia vida, mis propias fallas, y descubrir los caminos que tú has construido especialmente para mí, y que me llevan hacia grandes cosas. Te pido también que este sea un día bueno para la humanidad, que se vaya la tristeza, que se vaya la enfermedad, que se vaya la guerra, las tragedias, y que en su hogar florezcan la salud, la empatía, la bondad, y la esperanza. Amado Dios, muchas gracias por escuchar mi oración, te suplico que en ese nuevo día seas mi padre, mi maestro, mi guía, y me concedas la dicha de vivir un día colmado de oportunidades, de triunfos, de milagros, bienestar, y bendición. Amén, y amén.